Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Barcelona Estamos ya afrontando el final del año, no de la temporada Con el Barcelona, con un equipo con el que no se está yendo muy bien Es que no se está yendo muy bien, 7 puntos de ventaja en la Liga frente a Real Madrid-Villarreal 9 frente al Atlético de Madrid, que es el que está más lejos, está por ahí por el medio de Celticlovi-Levante Y chicos, la verdad que, nada, nos está yendo muy bien la temporada de Liga También en la Champions, donde hemos sumado 5 victorias en las 5 jornadas que llevamos Y bueno, pues hoy terminamos el año, tenemos a la Real Sociedad, tenemos al Sevilla Nos enfrentaremos a Galatasaray en una jornada en la que ya no jugamos nada, full suplentes Creo que va a ser la primera vez que veamos un once así Y nada, pues comenzamos ya, no vamos a perder más el tiempo Nos enfrentamos a la Real Sociedad, chicos, para empezar Y bueno, pues a ver, veo a Ferran en el 92, tómate donde se quiera En eso tenemos jugadores de sobra para cubrir esa chica de sanción, hombre, de Ferran Y después por aquí, bueno, es que están todos los demás bien Y la Real Sociedad, pues bueno, es un equipo que ahora mismo está en la parte alta de la tabla Yo creo que hay que ir con lo mejor que tengamos Si eso es, pues, esto que tenemos ahora mismo en... Aquí, en el campo La Real Sociedad Barcelona En el Real Arena Hostias, pues buena jugada de la Real y Gorosabel ha metido un golazo Un buen gol de la Real Joder, qué bien hace Memphis Qué bien hace Memphis lo de aguantar ese balón de espaldas con los centrales Lo hace perfecto, tío Es muy bueno en eso Empatamos Pues bueno, hemos conseguido al menos empatar el resultado al deseo En la Real, es verdad que ha marcado un gran gol Pero es que solo ha llegado en esa Sigamos Y remontemos Uy, qué bien Qué gola ha sido contra Messi Qué gola ha estado a punto de ver Venga ¡Vamos! Ahí está, buena recuperación de Dembélé El balón para Messi Que marca el 1-2 Remontamos el partido de la Real ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, venga! Las fumadas del juego Vaya golazo ha metido Miquel Merino Las fumadas del juego, chicos Dos oportunidades de gola real Vaya gola ha metido Vaya gola ha metido Vaya fumada Vaya fumada Vaya fumada A ver, expecte de goals A ver A ver, expecte de goals Sáquemelo, sáquemelo 0-8 0-8 la Real Sociedad 3-8 a los otros 0-8 la Real Sociedad 3-8 a los otros Y estamos empate a dos Eh, es que esto es una vergüenza, tío Esto es una vergüenza Vaya fumada la Real Sociedad Vaya fumada Vaya fumada No va a llegar de ello Vaya fumada, tío Vemos la última, ahí la dama Viene el agujo Viene el agujo Va a llegar, pásame, en fin Qué fumada, tío Qué fumada de goal de Miquel Merino Qué injusto, eh Resultado completamente injusto Eh, es un resultado que no refleja la realidad del partido Para nada Para absolutamente nada No siempre se puede ganar Supongo No siempre se puede ganar O no siempre te dejan ganar, no Según lo queramos ver Ostias, el Bayern Ostias, el Bayern El Bayern, el Bayern, el Bayern El Bayern, el Bayern El Bayern, el Bayern El Bayern y el Bayern Ostias Números de Dembélé Tampoco ha hecho gran cosa, eh Tampoco ha hecho Tampoco ha hecho grandísimos números de Dembélé Bueno, ha generado siete goles Pero no ha generado cinco Tampoco ha generado dieciséis Ansu tres Messi once León siete Carlos Soler nueve Tampoco ha hecho grandísimos números de Dembélé Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo porque queríais vosotros que yo vendiese a Dembélé Y entiendo que, bueno, pues es un jugador que Va a salir del Barça a la vida real, ¿no? Y que, bueno, pues no No le tenéis especial cariño a los seguidores del Barcelona Así que voy a intentar vender A Osvaldo Dembélé Voy a intentar sacar 200 No me parece una locura 200 Hombre, a ver Dembélé A ver ¿Dembélé es transferible? Sí, Dembélé es transferible Porque vosotros queríais que lo sacase Es un buen jugador Yo lo tenía de titular Bastante indiscutible Pero claro, es que vienen a pagarme 200 millones de euros Es que aquí ni titular ni... Que vienen a pagar 200 millones de euros A ver, ¿podemos enderezar el rumbo? Sí, claro que podemos enderezar el rumbo Lo de antes ha sido bastante injusto, de hecho ¿Cómo os habéis preparado para enfrentar al español? Es verdad que esto es un derbi Pero no lo vamos a ver en visual ni nada No, no No ha habido una especial preparación ¿Podréis mantener el tremendo ritmo? Sí Ojo, para el mercado de invierno Hemos vendido ya a Werner y a San Máxima Si vendemos también a Dembélé Habrá que ir a por alguien, creo yo Yo creo que si vendemos a Dembélé Sí hay que ir a por alguien Yo creo que sí Yo creo que sí Porque meter a Messi de extremo A estas alturas de su carrera No sé yo, eh Si es la mejor solución No sé yo si es la mejor solución No, yo creo que no Porque Podríamos pensar en la posibilidad, ¿no? De meter a Messi de extremo Y meter a Pedri de titular también No, no, no No lo termino de ver El tema de Enzufati Podríamos apostar por Enzufati Bueno, no vamos a pensar en eso Porque lo de Dembélé no se ha cerrado Oye, que igual ahora Dembélé rechaza ese Me extrañaría Pero igual rechaza No voy a hacer cambios Porque si no me equivoco Después de este partido Nos enfrentamos a Galatasara Y a Chiquet Así que chicos Para adelante al derbi De Barcelona contra el Español Y ganamos Ahí está Uno, dos Una oportunidad en contra Y un gol Siempre hacen lo mismo Siempre, siempre, siempre Para nosotros ha marcado Carlos Soler Ha marcado también Ferran Torres Pues muy bien, tío Pues muy bien Pues ahí está Otra victoria en Liga Que nos permite seguir Con esa racha Tan buena Que llevamos Dembélé vendido Vale, pues ahora sí hay que pensar En soluciones para esto Porque Dembélé, chicos Se va al Bayern de Múnich Por 200 millones de euros Lo primero Lo primero yo creo que es Desaparición de Guzmán Dembélé De once titular Yo creo que eso es lo primero de todo Y lo segundo Sufati titular Pues entiendo yo que sí Entiendo yo que sí La cosa yo creo que está Entre Sufati y Pedri Por una cuestión de posición Y de mantener a Messi En la media punta Creo que debe ser Sufati el que entre Ferran a la derecha Sí Sí, Ferran a la derecha Sí Un jugador que ha jugado Más en esa posición En cuanto a atributos De pase y tal ¿Cómo estamos? Atributos de pase Pase largo 71 Corto 79 Ferran es mejor pasador 85-80 Centros, por ejemplo 74 Ferran 82 Yo creo que Ferran Está más preparado Para jugar a pie natural Yo creo que sí Que está más preparado Para jugar a pie natural, chicos Yo creo que sí Después si nos fijamos En finalización Finalización va prácticamente igual ¿Qué más hay por ahí? Potencia de tiro 81 72 O Sufati No tenemos Yo creo que lo mejor es así Yo creo que lo mejor es así Dembélé se cae Y ponemos, por ejemplo A Gilmour ¿Queríais que vendas a Dembélé? Dembélé está vendido Chicos A Sufati titular ¿Queríais a Sufati titular? A Sufati titular Ya nos preocuparemos De De Sustituto Cuando llegue El mercado de invierno Y veamos un poco Cómo queda la plantilla Realmente ¿Ganar a Barcelona No va a hacer esa pregunta? Entiendo yo que sí Entiendo yo que sí Vamos a ganar Al Galatasaray Más preguntas ¿Podremos mantener Este tremendo ritmo? Sí, yo creo que sí Chicos Yo creo que sí Podremos Sí Ahora responden a las preguntas Muy bien Me gustaría ver La fase de grupo De la Champions Ahora cuando termine Yo la última jornada Para ver a nuestro Mónaco Tío Para ver a nuestro Mónaco Qué tal le va De hecho Podríamos esperar Quizá que acabe el año Y ahí ver Como al liga también A ver ¿Qué cambios para este partido? Pues voy a cambiarlos A todos Como comprenderéis Es un partido En el que no nos jugamos nada Y hombre Es el momento Para ver A todos los suplentes ¿No? Incluido Busquets Incluido Incluido Busquets Vale, vamos a poner A Guaymeyam Ponemos a A Dama Junto con Sufati Sufati lo voy a poner Evidentemente Que hasta este momento Era suplente De aquí no puedo convocar A nadie Sí que puedo convocar A San Máxima Y a Werner Me lo llevo Y me llevo también A Guague Que está vendido Pero bueno Me lo llevo al chaval Y ya veremos Si le doy minutos A ver el resto Estos de aquí No están inscritos Así que no me llevo ninguno Vale, pues Ahí estaré al tema Me llevo a Ferran En lugar de A A Carlos Obertio Y ya estaría chicos Araujo Eric García Des Jordi Alba Neto en portería Gilmour Busquets Pedri Traoré Adama Aguameyang Y Ansu Fati Modify Camp Nou Chicos Barcelona Que ahora Tos hará Y vamos a cerrar La fase de grupo De la Champions Y yo entiendo Que con una victoria Estos jugadores Tienen calidad Y yo creo que Nos llevamos el partido Qué bien Madre mía Qué control orientado De Ansu Fati Para librarse El defensor Y qué gol Qué gol acaba de marcar ¿Quién es este tío? Diagne Gol Qué bien Joder Qué parada de musulera Venga ¿Por qué lo han tirado? No entiendo Por qué no han tirado Bomeyang Y le ha dado el pase A Adama Que estaban fuera del juego Clarísimo Vamos a empatear uno A ver Deberíamos estar Deberíamos estar goleando Sinceramente Deberíamos estar goleando El gol que nos ha metido Galatasaragi Bueno lo entiendo muy bien Y es cuestión de tiempo Que marquemos Digo yo Gol Gol de Sergio Busquets No me preguntéis Qué hacía ahí Pero ha marcado Dos a uno Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Pedri Dejando su balón Para San Maximan Hace el tercero Vamos Claro que sí Ahí está Jordi Alba Con Pedri Igual que al cuarto En el minuto 89 De partido Pedri 10 de valoración Era el mejor jugador Probablemente en el campo Y lo ha demostrado Joder Ha sido el mejor del partido También 4-1 chicos Victoria clarísima Contundente Y bueno Que las dos habíamos Marcado ese gol Para molestar Pero vamos Que no tenía ningún sentido Ese gol chicos Victoria 6-6 En la fase Grupo de la Champions Yo no sé cuántos goles Hemos acabado haciendo Pero han sido muchísimos Y decía que iba a mirar Lo del Mónaco después Pues igual lo mira ahora Me apetece mirarlo ahora Me apetece porque básicamente Va a salir ya la Los enfrentamientos Los cruces Así que vamos a entrar aquí A ver quién se ha clasificado Grupo A El Atlético con la Atalanta Queda fuera el Ajax Nos puede tocar la Atalanta Chelsea y Arreal Con el Bayern fuera Madre mía El Bayern fuera de la Champions Y se han fichado ahora mismo De Mbélé Por 200 millones de euros Igual de Mbélé Les llega tarde Pues el Villarreal No nos puede tocar En el C Manchester United Benfica El Dortmund fuera Joder tío Vaya equipos se han quedado Fuera ¿no? Ajax, Bayern Borussia Dortmund Vaya Europa League Que se viene Me puedo dar el Benfica Y lo firmaría Aquí ha pasado la Juve Como ya sabíamos El Leverkusen Es el que finalmente Se mete en la Europa League Que tampoco es nada Mal equipo Para meterse en la Europa League En el Leverkusen En el E No, no ¿Esto qué es? ¿Quién es el entrenador Del Mónaco, tío? ¿Quién es el entrenador Del Mónaco Que ha hecho este ridículo? ¿Quién es el entrenador Del Mónaco Que ha hecho este ridículo Con ese grupo tan fácil? ¿Quién es el que ha hecho El ridículo de esta manera? ¿Se ha quedado fuera? En un grupo Con Nápoles Es parte de Moscú Y es la vía de Praga Un equipo que venía A ganar un triplete Yo estoy flipando ¿Quién es el que ha hecho este ridículo? No sé quién es el entrenador Que ha hecho este ridículo Eh... Vergüenza Siento vergüenza Habiendo eso Grupo F, chicos Liverpool, Leipzig Valencia CSKA de Moscú El Valencia Queda fuera En fase de grupos Y el Leipzig Que nos puede tocar Tottenham Inter tiene algo que yo PSV Vale, nos puede tocar el Inter Y en el H Nos puede tocar el Paris Saint-Germain Bueno, ya sabemos Quién nos va a tocar, ¿verdad, chicos? El Paris Saint-Germain Va a ser nuestro próximo rival Es el único difícil Que hay de todos Pues seguro que nos toca Seguro que nos toca Oye, qué ridículo del Mónaco Qué ridículo del Mónaco, Dios Qué ridículo del Mónaco ¿Qué ha hecho el Mónaco en el mercado? A ver Veo ahí que tiene a Mateo Escuña ¿Qué jugadores ha fichado el Mónaco? A ese Mónaco Ha fichado al Kuturi Romero Para la defensa Ha fichado a Pelicueta Y ha fichado a Mateo Escuña Por 80 millones de euros Este tío no vale No tengo yo Pero que valga 80 millones Vale Y... ¿Puedo ver a quiénes ha vendido? Vale, ha vendido a Mayro Moadu Al Atlético de Madrid Bueno Era un suplente 65 millones Es una buena venta Más chima lo han cedido Yo les he fichado con cláusula A Carlos Soler Que hay a Enriquera Otro suplente Es decir Que tienen Siguen teniendo la misma base Siguen teniendo el mismo equipo El único titular que han perdido Es a Carlos Soler Y encima se han reforzado Con Cuña y con el otro Y con... Y con el Kuturi Romero Qué ridículo Qué ridículo Y el Liga Cómo van El Liga Cómo van Por lo menos dime Que va a venir el Liga Tío Porque el Champions Se han hecho ridículos El Liga Está en segundos A 13 Paris Saint-Germain Qué pena de equipo Qué pena de equipo Tío He ojeado a este jugador No me preguntéis por qué Lo he visto aquí libre Y he dicho Voy a ojearlo Fabio Blanco No sé quién es No tiene pinta De que lo voy a fichar Bueno a ver Vamos al lío Chicos Hay partido contra el Levante Unión Deportiva Que es quinto No sé qué hace Cantar arriba Pero ahí está Ahí está El Levante Unión Deportiva Y este partido Chicos hay que ganarlo Como sea No voy a hacer rotaciones Vamos a ganarlo En el Spotify Camp no ¿Vale se levante? No, no lo vamos a ganar ¿Pasa algo raro Cuando hay simulación rápida Contra equipos arriba Contra Atletic Que era sexto No me dio 3 a 1 Ahora el Levante Es quinto Nos gana Pero a ver Es que claro Es que el Levante Es quinto Pero es que nosotros Somos primeros Para que nos haya ganado El Levante este partido ¿Qué tiene el Levante? El Levante no tiene nada Si parece la plantilla El Levante normal y corriente Nos ha ganado Pues nos ha ganado Nos ha ganado el Levante Nos ha ganado el Levante En casa Pues Pues tócate los huevos Pues tócate los huevos No, el Levante segundo No, no Espérate, el Levante segundo Espérate, el Levante segundo No, no Pues ya Ya veremos en la vuelta Señores del Levante Ya veremos en la vuelta Por cierto Ha llegado una oferta de Alemania Que de momento No voy a responder Si tuviese que elegir Entre Países Bajos y Alemania Alemania es mejor selección Creo yo Pero es verdad Que tenemos Más Neerlandeses Que alemanes La ideal es España Vuelvo a repetirlo Oferta de Portugal Retirará Retirará Porque a Portugal No me voy a ir Risco de perder un jugador Solo uno Jordi Alba Solo Jordi Alba Bueno, pero ahí se retira Tampoco iba a renovarlo Solo perderíamos a Jordi Alba Vale, de momento no voy a renovar a Jordi Alba Es probable que lo renueve Porque está aguantando Con bastante media No No ha perdido mucho De momento Probablemente lo renueve Y después Pues no nos vamos a engañar Pues que sobra ya Y a Guavellán casi que también Porque a Guavellán Está yendo cuesta abajo Vaya Llego en 84 Y está ya en 82 Y no hemos terminado Ni la mitad de la temporada Vaya, vaya caída ¿No ha sido el mejor inicio? Sí, sí ha sido el mejor inicio Somos primeros Lo que pasa es que de repente El juego Pues te saca así Al Levante Al Super Levante Que es segundo Y te sorprende el Levante En el Camp Nou Te saca el Atleti Club En San Mames Y pum También te gana Pero por lo general Estamos yendo bastante bien Por lo general Estamos yendo bastante bien Y no estamos perdiendo El rumbo Ni historias Tenemos aquí a J.Bello ¿Quién es J.Bello? José Bello Pues mira Cambio de posición Con tres puntitos de subida Perfecto 39 de nosotros 38 de Madrid Que está uno 36 de Sevilla Real Alquesta 3 34 Athletic Club Y Levante Que ya se ha ido por abajo Y la Real A 6 Cierto que nosotros Tenemos un partido menos Pero ese partido es contra el Sevilla Cuidado Cuidado el Sevilla Cuidado el Sevilla Es el último partido gordo del año No voy a tocar nada Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar tío Vamos a ganar Con look de ello en arriba El Sevilla En el Pizjuán Cuidado Porque no va a ser fácil Que buena recuperación Enfis que ha fallado Pues al descanso 0-0 El Sevilla lo ha tirado Y nosotros lo hemos hecho una vez Partido muy igualado de momento Se va a decidir Por muy poco Creo yo Vamos No se que ha hecho Bueno Se lo ha dado directamente a Dama Que se lo ha creído Ha ido ahí a presionar Y ha marcado Tiempo de descuento chicos Tiempo de descuento Eso va a ser Corner Y aquí casi que se va a acabar esto Se va a acabar esto Aquí no vas a dejar más Viene a Dama Balón para Carlos Soler Chicos Pues nada Se acabó el partido Ganamos 0-1 En Sevilla En un partido en el que hemos hecho 7 tiros Pero no hemos tenido muchísimas oportunidades De hecho Si no llega a ser por el regalito de Bono Yo creo que esto Habría acabado 0-0 Pero ahí ha estado el regalito Ahí ha estado la Dama Para aprovecharlo Y ahí nos hemos llevado la victoria A los 3 puntos Hay veces que bueno Pues que no se te da tan bien Un cierto rival Y necesitas Tener un poquito de suerte Y hemos tenido Ese puntito de suerte Con Con el gol de la Dama No es el último partido del año Porque hay uno el día 31 Me parece un poco raro Esto del partido del 31 Pero bueno Para ahora la liga No hay absolutamente nada Y tenemos el último partido del año Contra el Leganés Vamos a comprobar ahora El tema de estadísticas Porque claro Hay jugadores que se van ahora El día 1 de enero Y por tanto No vamos a poder verlo Así que chicos Hacemos una paradita Vemos esto Y después de eso Ya el último partido De daño Por aquí tenemos Bueno pues A Ter Stegen Rey Long Lleva 4 asistencias Neto Vamos a verlo por ahí también Perigar si ha jugado Tan solo 6 partidos Muchos me parecen La Por La Por Lleva 2 goles Bueno No está mal Más raro Ya ha dado una asistencia Por 4 de Rey Long Rey Long de momento Aportando más en ese sentido Pedri 4-3 Lleva en goles asistencias No está siendo titular Y yo creo que no está mal Llevar 4 goles y 3 asistencias Para ser suplente Está bastante bien De Jong 7 asistencias Poquito goles 2 tan solo 6-4 para Carlos Soler 10 goles generados Quizá llega a 10 goles Yo creo que puede llegar a 10 goles Perfectamente Busquets ha marcado 1 Sorprendentemente Y Ligilmour 2 Ligilmour 2 Messi lleva 10 10 goles Una asistencia Fijaos en los números En la Champions 6 goles Y una asistencia En 5 partidos Muy buenos números En la Champions Sobre todo Adam ha marcado este gol Que nos ha dado una victoria Gol clave Lanzofati lleva 4 también Ahora Que va a tener más minutos Probablemente aporte más En ese sentido 8-9 para Memphis Depay Que va a llegar a doble figura Seguro Y de momento parece El único seguro Que vaya a llegar 1-2 al máximo 7 goles Ferran Torres 3-4 Usman Dembélé Estos están cedidos Zertandian Mira marcado con la Champions El chaval Con el Chelsea 2-2 para Pienamérica Que empezó bastante bien Y que Ha ido aportando menos Ha ido aportando menos Werner 4 goles en 4 partidos De liga Después lo ha sacado Como suplente En 2 partidos de Champions A ver Si Werner no ha marcado Más goles Es porque no ha jugado más No hay más explicación Y vieron los chicos Al Félix Buckley Félix Buckley Que también Contra los cedidos Otro de esos jugadores Jóvenes que teníamos por ahí Y que ha marcado un gol También en la Champions Pues muy bien Barça-Granes Es el último partido del año Y también de la primera vuelta Vamos a ganarlo Espero que sí Espero que sí Voy a cambiar algo Vamos a poner a Ujo Ahora Ujo Vamos a meter a Pedri También por aquí Y yo creo que ahí Ahí estaría correcto Chicos Barça-Leganes En el Spotify No ganemos el partido Por favor Por la mínima Por la mínima Tres tiros Dos goles de Leanes Qué efectividad Tienen siempre Nuestros rivales De verdad Ferran Memphis Y Memphis Ahí están los goleadores De este partido Chicos Que nos da la victoria Y nos dejan como Campeones de invierno ¿A cuánto? Pues a cuatro del Madrid No es tampoco Una grandísima ventaja Podríamos haber sumado Más puntos Por ejemplo Contra Cádiz Por ejemplo Contra el Levante Por ejemplo Contra el Eibar Por ejemplo Contra la sociedad Menuda fumada De Miquel Marino Esos partidos Podríamos haber sumado Más puntos Pero bueno Creo que no está mal Primera vuelta Con 45 puntos Primero es en Liga Campeones del grupo De la Champions Con las seis victorias Creo que ha estado Bastante bien Esta primera parte De la temporada Y chicos Sin más Voy a dejar el episodio aquí Ya creo que han salido Todos Los que tenían que salir Han salido Esto es muy fácil Lo metemos aquí Dembélé ¿Estás por aquí? Dembélé no está Pues chicos Efectivamente Han salido ya Todos los que Los que Estaban ya vendidos Y nada Veremos Cómo Queda el equipo Yo ya Ahora fuera de cámara Voy a echar un vistazo A ver cómo queda el equipo Realmente Y qué es lo que podemos Hacer O qué Necesitamos O bueno Igual no necesitamos a nadie Yo creo que Tenemos atacantes De sobra Que sobre todo Donde han salido Jugadores Chicos Sin más Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós Game over